Yo creo que hoy es un día de anuncio de inversiones en esta ciudad y, como me ha dicho hace un momentito el delegado territorial de Fomento, me ha dicho muchos días de anuncio de inversiones. Pues efectivamente, queremos todos los que podamos al mes de anuncios de inversiones en esta ciudad. Es muy importante de dónde venimos y es muy importante lo que estamos haciendo ahora. Estamos hablando de una inversión de 340.000 euros de regeneración urbana en un área que lo necesita realmente. Un convenio que hemos ido hablando en el tiempo, un convenio que, como está surgiendo a fondos europeos, tuvimos el COVID, tuvimos todo el tiempo este de pandemia, que si sí, que si no, pero bueno, ya es un proyecto definitivo, ya es una inversión definitiva. Y vamos a ver las obras prontamente. Ahora os anunciará la consejera, las fechas en las que vamos a movernos y, bueno, ese impulso que queremos dar a esa llegada de fondos que viene a sumarse a lo que el otro día anunciamos también, de esos 120.000 euros que hemos conseguido para regenerar toda el área de la Plaza Colón. Y, bueno, poco a poco necesitamos esa colaboración con la Administración andaluza, que creo que estamos teniendo. Necesitamos esa colaboración con todo el resto de Administraciones que estamos teniendo la mano y que creo también que estamos empezando a obtener. Así que vamos a seguir en esa línea, nosotros haciendo la parte que nos toca, que es mucha, y pidiéndole a las Administraciones que hagan la suya, que en este caso y en días como hoy, pues tenemos que celebrarlo y darle las gracias por estar aquí y anunciar este tipo de proyectos. También es fruto, bueno, pues de la colaboración conjunta. Ahora vamos a firmar ese convenio que nos va a permitir licitar esta obra que quedó pendiente cuando desde el año 2015 se firmó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Linares y la Junta de Andalucía para cometer una importante actuación de rehabilitación, de regeneración urbana en el entorno del espacio de la Plaza Tirso de Molina en el barrio de Los Arrayanes. Se completaron algunas de esas intervenciones que se contemplaban en el proyecto y esta quedó pendiente, quedó pendiente firmada en un convenio. Luego la obligación de este nuevo Gobierno fue desbloquear este proyecto pendiente, garantizar la ejecución de esa financiación que nos ayuda de nuevo los fondos FEDER, los fondos de la Unión Europea y que cuenta con una inversión de 340.000 euros. Estos proyectos, alcalde, son proyectos fundamentales. Son proyectos esenciales que trabajamos desde la Agencia de Vivienda y Rehabilitación, ABRA, y también desde la Secretaría General de Vivienda, porque son proyectos que transforman las ciudades, en este caso ese barrio de Los Arrayanes, su entorno próximo a la Plaza Tirso de Molina, pero que además mejoran la calidad de vida de sus vecinos. Y es esencial favorecer espacios de convivencia, de disfrute, para poder dar facilidades, mejoras, el entorno para las familias, renovando mobiliario urbano, dignificando, mejorando espacios que son públicos y que con proyectos como este pues van a tener un uso aún mayor de ese espacio por parte de sus vecinos. Luego son proyectos en los que confiamos y de los que vamos a seguir impulsando, porque son proyectos prioritarios en el plan de vivienda, el plan VIVE, que impulsa la Junta de Andalucía 2021-2030. Sabemos que los proyectos que nos ayudan a renovar, a regenerar, a rehabilitar entornos que son humanos, pues nos sirven también para mejorar la calidad de vida de aquellos que viven en esos entornos. Por tanto, vamos a seguir impulsando proyectos y la mano tendida, alcalde, para trabajar en otros proyectos conjuntos que van en esta dirección y que sabemos que son esenciales también para la ciudad de Linares. Yo, nada más, sí que quería poner de manifiesto el trabajo, la colaboración, este tipo de programas, de proyectos, se necesita trabajar de forma muy coordinada el ayuntamiento y los equipos técnicos, en este caso de ABRA. De nuevo, por reconocer ese trabajo conjunto y poner a disposición también del ayuntamiento de Linares los recursos de los que dispone ABRA, como así ha sido hasta el momento, para continuar trabajando sobre nuevos espacios, puesto que vamos a contar con otros programas de estas características y también con nuevos fondos europeos, los fondos Next Generation, que apuestan también por la regeneración urbana, por la revitalización también de barriadas, como en este caso hemos podido afrontar, culminar este proyecto firmado en 2015, estos años después. Luego, enhorabuena a la ciudad de Linares. El plazo de ejecución son cinco meses. Inmediatamente después de firmar este convenio, licitaremos el proyecto para poder comenzar las obras cuanto antes. Mi equipo me decía que podremos empezar esas obras octubre, noviembre. Vamos a intentar que sea cuanto antes, porque es una actuación que se necesita en ese entorno, que es esperada, que ha sido reclamada durante tiempo y que por fin va a llegar gracias al impulso coordinado y conjunto del Gobierno de la Junta de Andalucía, de la consejería que dirijo y de ABRA, a la que agradezco todo ese apoyo que ha prestado desde el primer minuto para que este proyecto llegue a su fin. La Junta de Andalucía culmina la actuación en el área de regeneración urbana del barrio de Arrayanes. Bien, en este barrio no solo se ha hecho una intervención, un poco a modo de introducción, decir que no solo se ha hecho una introducción en espacios públicos como el que nos ocupa ahora, sino que también se ha intervenido en la mejora de la eficiencia energética de las viviendas. De esa manera hemos conseguido mejorar la habitabilidad de las viviendas, de los vecinos del barrio, no solo en el interior de su vivienda, sino también en espacios como el que nos ocupa ahora. En este caso se trata de un espacio bastante amplio, una plaza muy dura de hormigón, prácticamente horizontal, conformada por dos zonas, la zona 1 y la zona 2, que lo hemos llamado, ambas prácticamente triangulares, con forma prácticamente triangular y tangentes al eje longitudinal del barrio, al eje principal del barrio, que es la avenida de los Arrayanes. Actualmente, la foto se ve muy poquito, pero tiene un tratamiento bastante poco atractivo, pues presenta un pavimento muy deteriorado, hay poco equipamiento y el que hay también está deteriorado y poca zona verde. Lo que intentamos con la actuación es dar un tratamiento integral, consiguiendo dar continuidad a la plaza, al espacio, con un tratamiento integral de un eslurri, un eslurri con una pintura en dos tonos, como veis, con el que conseguimos que las dos plataformas, una de 4.500 metros y otra de 2.500, pues mantengan la continuidad del espacio. Asimismo, lo que se hace es crear una línea de zona verde paralela, como digo, al eje del paseo de los Arrayanes y con esa línea verde también continuamos consiguiendo la unificación del espacio. Una vez que hemos tratado el suelo y lo hemos limpiado y se ha quedado con una continuidad, con un color, como veis, en dos tonos, lo que hacemos es que empiecen a ocurrir cosas encima. Se coloca un árbol de gran porte con un banco como zona de esparcimiento para que la gente se siente. Hay otras zonas de hormigón impreso en las que se colocan zonas para el esparcimiento y luego también hay otras zonas en las que se colocan arbolados con bancos para que genere zonas de sombra, de manera que los vecinos tengan muchas opciones para disfrutar el espacio. Asimismo, se ha mejorado también el alumbrado, se han mantenido los báculos en las farolas que no estaban deterioradas y se han colocado luminarias nuevas en el proyecto y se ha intentado tratar también el borde del encuentro de este espacio con las zonas aledañas. Se ha mejorado un borde aledaño con una zona deportiva que tenemos en la parte 2 y, en general, con la actuación, como veis, lo que se intenta un poco es dignificar el barrio, dignificar el espacio para que la gente tenga otras opciones de disfrute y de convivencia sin salir del entorno del barrio. Gracias. 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 Gracias.